Luego del descalabro de Interbolsa, los ciudadanos se han mostrado muy prevenidos a la hora de invertir en el mercado de valores. Por eso las firmas comisionistas han lanzado una estrategia para que la gente acceda a acciones de 50 mil pesos que pueden obtener en centros comerciales y hasta supermercados. Con el eslogan, ahora sí la bolsa es para todos, la comisionista Acciones y Valores busca que los ciudadanos de a pie encuentren en el mercado de capitales una opción para invertir. Por eso lanzó el fondo Acival Acciones, que permite que personas naturales y jurídicas inviertan en acciones de 50 mil pesos. Usted puede invertir todos los meses 50 mil pesos, que no es una gran cifra, y ir haciendo un capital. Es participar en el futuro del país, en el futuro de las empresas. Pero para aquellos que no tienen mucha experiencia, la idea es que inicialmente lleguen precisamente a través de un fondo que ofrece la posibilidad no solo de comprar acciones de una empresa, sino a un portafolio más diverso de títulos y bonos y con un menor riesgo. Usted hoy en día, cuando va a invertir a través de una firma comisionista como nosotros, el operar una sola acción, el costo vale más que 50 mil pesos. Entonces, aquí es buscar que a través de agrupar muchos pequeños, se pueda hacer una mejor distribución, tanto de ingresos como de costos. Si usted decide invertir en un fondo o directamente comprar acciones de una empresa, tenga en cuenta estas recomendaciones de los expertos. Lo más importante cuando alguien va a invertir en el mercado, es entender que va a comprar una empresa. Y desde el punto de vista, por supuesto que lo más importante es entender la empresa que está comprando. Si alguien quiere ecopetrol, entender qué es ecopetrol. Adicionalmente, tener en cuenta el momento de la economía colombiana que estamos viviendo, si estamos en un momento favorable o no. Y tener claro que cuando se hacen inversiones en el mercado, generalmente estamos hablando del mediano y el largo plazo. Lo importante siempre es asesorarse bien y solo permitir que el corredor de bolsa realice lo que usted le ordene. En Colombia, en los últimos años, más de un millón de personas naturales le han apostado al mercado accionario, estimulados por la venta de títulos de ecopetrol.